Y como cada año Allen iba a ser la dueña del cierre de la Vuelta al Valle, pero primero el JC Competición y su gente. Y bastante bien, contento porque estamos logrando el objetivo que era ganar una etapa y con todos los chicos de acá de la región que me acompañaron todo el año. Gracias a Dios se nos dio a hacer y con Rulo y Fede Ortega logramos esta etapa. Gracias a Dios tengo el apoyo de mucha gente para hacerle la indumentaria, darle el abastecimiento y gracias a Dios estamos de 10. Bueno, muchísimas gracias y déjame mandar un saludo a todos los que colaboran con el Jota C y bueno, si Dios quiere vamos a tratar de quedarnos con la última etapa. Y la verdad es que estamos muy bien, descansamos bastante, nos recuperamos. Hicimos un laburo bastante duro ayer para que el Roli se pueda quedar con la etapa de General Roca. Era una fuga que había sacado bastante tiempo en un principio y después nos empezaron a despantar. Quedamos tirando 3, 4 ciclistas nomás para que se mantenga la fuga y bueno, sabíamos que al final teníamos una chance al sprint y aprovechamos al máximo a ver si se nos daba la etapa. La verdad es que es una vuelta bastante dura, se hizo con diferentes tipos de clima, terreno y la verdad es que perdimos bastante tiempo en la etapa de Martín Chau en la segunda y eso nos perjudicó ahora, que llegamos en este corte de adelante pero no pudimos desfantar mucho tiempo, pero bastante bien igual. Con los chicos planteamos una buena estrategia, una buena carrera y se nos están dando los resultados muy confiados con el equipo. Fueron 6 meses de preparación, físicamente muy bien, me he sentido cada día mejor. El único día fue en Martín Chau, que se rompieron un poco las patas con las piedras y eso, pero estoy llegando cada día mejor. El equipo de Aros, que fue hasta esa competición, iba a meter a los dos mejores de la general de los locales. Y ahí estaba Daniel Ferrer, también veíamos pasar a Cristian Clavero. El anterior líder, ahora Mauricio Müller, era el nuevo líder pampeano del Sindicato de Empleados Públicos San Juanino. Muchísima de la gente que trabaja en cada una de estas vueltas, entre ellos policías, comisarios deportivos, dirigentes. Y a Allen, y precisamente Mauricio Müller se vestía de amarillo. Con estos últimos 133 kilómetros para defender el liderato. Había 10 segundos de bonificación sobre el final y 6 en la suma de las metas, es decir, 16. Müller llegaba en cambio a 16 de Tolosa y a 19 de Juárez. Atacaba el Mirasal, sin embargo, todavía con ansias y ganas de dar vuelta a la historia. Una historia que venía repitiéndose con el Sindicato de Empleados Públicos de San Juan, logrando la tercera, en caso de mantenerse en mi red al podio, logrando su tercera vuelta al Valle consecutiva. Por las rutas de Allen, la fuga llegaba a su final. Más allá del esfuerzo de la gente del Mirasal. Público muchísimo. Y este es el Sindicato de Luz. Fuerza, el Sindicato de La Fruta. Se colaba gente del JC Competición y más del Yania que salían con el San Luis Somos Todos y el Mirasal. Aquí el amplio grupo de Sindicato de Empleados Públicos San Juanino, obviamente tratando de defender los últimos kilómetros de la vuelta al Valle y llevar a su líder, en este caso Mauricio Mühle, a la victoria general. ¡Ay, fuga, amigos! Si fuerza, JC y Yania. Viene más gente del Mirasal, del San Luis. Se arma un grupo de seis y este es el segundo lote. Laureano Rosas, a cargo de la persecución. Un poquito más atrás veíamos al grupo de Buenos Aires Provincia que buscaba mantener a Sebastián Tolosa como escolta de la general. Y así los nuevos ferrocarriles argentinos, tras ser protagonistas y llevar la malla líder hasta la quinta etapa. En este parcial, con menos responsabilidades. Sucumbía a una de las escapadas, pero rápidamente se organizaba a otra. Van a ver muchísima gente a los costados en este evento que realmente apasiona a la ciudad de Allent. Llegaba a la segunda meta y el alcacique Christian Rankewe, habituado a vestir la casaca de Olmo. Sin embargo, por supuesto, en carreras de ruta se turna para los equipos que requieren sus servicios. Rankewe, Federico Ortega y Christian Clavero. Eran los tres. Con esa meta, Rankewe pasaba al frente de la general de las metas e iba a subir al podio en la ceremonia final. Punta de carrera, Rankewe, Clavero. Juan Pablo, el negro de Bolívar, Gotti. Y también Federico Ortega para el J.C. Repartidos en las diferentes formaciones los hombres de la puga. Rankewe para el Mirasal, Ortega para el J.C. Competición, Gotti para el Sindicato de Luz y Fuerza. Y, por supuesto, Christian Clavero para los nuevos ferrocarriles argentinos. Equipo que, obviamente, le apunta con todas sus armas a la doble bragado. Qué sé bien. Era Juan Pablo Dotti el que agachaba la cabeza y le ponía el pecho al viento. A su rueda, Rankewe. Más atrás, Ortega. Y el animal de Luján, el cuarto, en el orden de la fuga. Una escapada que le sirvió de mucho. Arrankewe, ya que fue fundamental para que se adjudique la general de las metas bonificadas. Seguía Dotti poniéndole el pecho al viento. Corredor nacido en Bolívar, de amplísima trayectoria en San Juan. También campeón argentino. Y vean ustedes, el... Olambu. Una persona al lado de la otra por las calles de Allem. Y la fuga con ganas de entregarse. Ya un poco desarmada el pelotón que viene persiguiendo. Y ya lo podemos apreciar en el fondo de la imagen. Con todo el CEP cargado y empilado. El último de la línea del CEP era justamente el de amarillo. Mauricio Müller. Y luego sí arrancaban los cascos naranjas. Punta de carrera. Aguanta la escapada. Ahora con Ranquehue, Clavero a rueda y Ortega. Aguanta Ranquehue. Buscando su tercera general del Valle del Río Negro. Había ganado dos. En época de la vuelta al Valle tenía etapa contrarreloj. En esta ocasión no fue de la misma manera. Cristian Clavero. El que más veces o más días tuvo la camiseta líder en esta edición. Juan Pablo Dotti. Aquí pasó para Ranquehue nuevamente. Seguían los cuatro de adelante en esta extensa escapada que ahora volvía a recuperar diferencia sobre el grupo mayoritario, sobre el proletario pelotón. Y vean si es proletario por cómo trabaja el CEP y cómo trabajó a lo largo de la vuelta con sus soldados para intentar que Mauricio Müller mantuviera la casaca de líder. 16 segundos a Tolosa, 19 al Dani Juárez. La diferencia con los hombres de la fuga. El de más cerca era Clavero con solo 39 segundos de distancia sobre el líder. Luego Dotti a 1'34, Ranquehue 1'40 y 1'55, Ortega. Nosotros nos vamos a ir al último corte de este especial. La vuelta al Valle de Río Negro. Ya preguntamos la semana pasada quién es el máximo ganador de la General del Valle. Pero ¿cuántas tiene el ciego Adrián, Silvio, Gariboldi? Ya volvemos con el cierre de la vuelta al Valle de Río Negro.